El Pozo Música El Pozo Música Y a quienes les agradecemos esta posibilidad de estar llegando en el día de hoy a través de ellas a todos ustedes. Vamos a comenzar si les parece ya mismo con la música como hacemos en nuestro programa para poder compartir también hoy 10 canciones, 10 intérpretes. Y lo vamos a hacer con una canción dedicada a San José que fue estrenada hace algunos días nada más, este pasado 25 de agosto, compuesta e interpretada por Adri Duque. Ella es una cantante y compositora colombiana, es intérprete de temas recientemente conocidos como Te encontré, Los voy a extrañar, Conocí un lugar y sus más recientes lanzamientos Restáuranos. Adri Duque ha cautivado el oído y la atención de un nuevo público de seguidores, representando una generación que le apuesta a la música con propósito espiritual y un estilo característico también que encuentra su razón de ser en la palabra de Dios. Es el mensaje que ha venido comunicando a lo largo de su carrera musical, este tema como decíamos fue estrenado hace algunos días nada más, Adri Duque y el tema O José. Varón prudente y justo que creyó, locura de amor un sueño reveló, sin pensarlo, desde el alma no vaciló. A José Dios se encomendó, a su madre con el niño protegió, con esmero, devoción y amor cuidó. En silencio aquel varón, dio su palabra al Creador, y olvidándose de sí, vivió por ellos hasta el fin. Obediencia nos enseñas, oh José, mis virtudes florecieron, oh José, valiente hombre laborioso, oh José, maestro para el hombre, oh José. San José de la acogida, entre en la casa mía. Sin preguntas, reclamos y profunda fe, desposaste a la doncella, inmaculada mujer. El cielo, tu lealtad y sencillez escogió para ser guía del gran rey, tus brazos agrarios del amor, moldeaste en tu taller al mismo redentor. Con martillo y pulidón, del madero fuiste tallador, que llevaría a tu señor, rompiendo el corazón. Obediencia nos enseñas, oh José, mis virtudes florecieron, oh José, valiente hombre laborioso, oh José. Obediencia nos enseñas, oh José, mis virtudes florecieron, oh José, valiente hombre laborioso, oh José. Maestro para el hombre, oh José, San José de la acogida, de la casa mía. Ven con Jesús y María, para que sean los maestros de la familia mía. Hermoso tema musical, una preciosa canción, estreno de hace algunos días nada más de Adri Duque, dedicada a San José y que nos ayuda a acercarnos a la vida y también a la imagen del Padre adoptivo de Jesús como intercesor. Y esa persona además que es clave también en la vida de nuestro Señor. Y de Colombia nos vamos a ir ahora a Perú para escuchar un éxito. Se trata de Mauricio Allen, esta canción que fue estrenada en el año 2017, tiene más de 18.600.000 reproducciones en YouTube. Realmente es una canción que podríamos decir se ha viralizado. Él es un cantautor católico peruano, se crió en una familia católica donde la música era el pan de cada día. Y tala Rodríguez, que interpreta este tema con Mauricio Allen, también es de Perú y comenzó a cantarle a Dios desde los cinco años. Actualmente es también cantautora católico. Nació Mauricio el 6 de abril de 1987 en Lima, la tierra del ceviche. Se crió en una familia católica donde la música era, podríamos decir, el pan de cada día. Su abuelo pianista, su mamá cantante, fueron por gracia de Dios la semilla de la música en su vida. Su papá, el mejor ejemplo de fe y perseverancia. Sus cuatro hermanos, por cierto, la alegría y complicidad en muchas de sus batallas. La verdad, dice él, es que siempre es difícil hacer un resumen de mi vida, pues cada detalle que Dios ha hilado es perfecto y digno de contarse. Siempre soñé con ser músico y que cada melodía sirviera a los demás de alguna u otra manera. Cuando Dios me encontró, porque yo no lo busqué, aquel deseo obtuvo un mayor sentido. Comprendí que una nota no solo puede tocar una emoción, sino que a través de Dios podía sanar mi corazón y dar vida. Hoy dice, estudió música en la universidad, solo gracias a su providencia e infinita fidelidad. Mauricio Allen y este hermoso tema musical que se llama Dios te hizo también. Dios te hizo también, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu corazón. Dios te hizo también, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Dios te hizo también, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Dios te hizo también, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Dios te hizo también, y a la tierra te mandó, ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Dios te hizo también, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Dios te hizo también, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien Nos muestra verdaderamente la gran obra de Dios en cada persona Y por eso la necesidad de reconocer a los otros desde su dignidad misma de hijos de Dios Nos vamos ahora a Estados Unidos La cantautora que vamos a escuchar en realidad es nicaragüense Pero reside en Estados Unidos desde hace algunos años Se llama Sara Torres y este tema tiene como nombre 139 ¿Por qué? Porque fue inspirada en el Salmo 139 Ella cuenta respecto de esta canción Yo acababa de llegar de mi luna de miel en la isla de Ruatán, Honduras La belleza de la isla, su vegetación, la arena blanca de sus playas El agua turquesa y los corales, en fin, toda la naturaleza elevó mis ojos a Dios Aún cuando mi relación con Él no andaba fuerte Años más tarde, esta canción tocó mi corazón profundamente en un teatro del Salvador Cuando una enfermera entró por los bastidores y se me echó en brazos Iba a casa a suicidarme, me dijo Pero cuando encendí mi carro, salió su canción en la radio Y sollozando, me dijo que se había arrepentido Porque en ese momento se dio cuenta que Dios estaba con ella Ese día recibí el valor para hablar de mi propia vida Y como el peso del pecado me había hecho considerar el suicidio como una opción La letra de esta canción se quedó corta El salmo es más bello y más extenso Tanto en palabras como en significado En otro video dice Compartiré más sobre esta canción y el salmo Gracias por escuchar esta canción Aquí está el salmo 139 La canción se llama 139 O ella misma dice que también el público le ha atribuido otros títulos Como A dónde podría ir lejos de tu espíritu O Salmo 139 Compone el álbum Pensando en ti Editado en el año 2000 Sara Torres 139 He subido a las montañas y a lo alto de los cielos Y allí estás tú Me he sumergido en mar profundo Y aunque se sea otro mundo Allí estás tú Y aunque me vaya al oriente O reside en occidente Y allí estás tú ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría Sería una tontería Querer huir de tu amor Me he escondido en la noche Ignorando mil reproches Y allí estás tú La noche brilla como el día La oscuridad no me ocultaría Porque allí estás tú Y aunque yo no lo entienda Y mi mente no lo comprenda Allí estás tú ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría Sería una tontería Querer huir de tu amor Oh Señor Oh Señor Examíname Ya no quiero huir de ti Escrutina mis pensamientos Y si ves que me estoy perdiendo Guíame en mi caminar ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría Sería una tontería Querer huir de tu amor ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría Sería una tontería Querer huir de tu presencia? Oh Señor Oh Señor Oh Señor ¿A dónde podría huir de tu presencia? 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 Bellísima la canción, muy inspiradora, hermoso el testimonio también que compartíamos de su autora Sara Torres sobre este tema 139, que nos lleva también a poder tomar la Biblia y rezar con este salmo, especialmente en los momentos de angustia cuando necesitamos más que nunca recordar la presencia de Dios en nuestra vida. Bien, muchas gracias a todos los amigos que nos dejan mensajes habitualmente en nuestra página de YouTube, al pie de cada uno de los programas que compartimos, que realmente nos animan y nos incentivan mucho y que los invitamos también a que nos dejen sus mensajes diciéndonos desde dónde nos escuchan, qué les parece el programa, haciendo también sugerencias en ese sentido. Gracias a Fernando Ernesto González que nos dice, Padre Pedro, gracias por el Evangelio y la prédica, la prédica diaria, sumado a la música, que me ayudan a vivir más profundamente este camino de santidad. Gracias extensas a todos los que por medio de la música colaboran en la evangelización. Desde Villa Marxant, un pueblo de Valencia, en España, les damos gracias y bendiciones Gaby y Fernando, argentinos, ellos desde España. Muchas gracias Gaby y Fernando, un abrazo grande, muchas bendiciones y a seguir entonces unidos a la palabra de Dios sobre todo, ya sea en la meditación o esa palabra que nos llega a través de la música que escuchamos en nuestro programa y que, como siempre decimos, inspiran nuestra vida y nos impulsan a seguir adelante. También por aquí nos dicen, hola Padre Pedro Brasesco, gracias por compartir toda la música católica. Te recomiendo, bueno, nos dejan un enlace de YouTube para que esté en las próximas emisiones del Pozo Música. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias y seguramente vamos a tener en cuenta en los próximos programas esta recomendación que nos hacen de Jesús Sebastián Fernández, que también es argentino. Otro saludo por aquí. Muy buenos días, mi querido Padre. Les damos las gracias por tantas canciones católicas hermosas. Que Dios les bendiga siempre con salud y vida, nos dice desde República Dominicana, Estela Vázquez. También, saludos para todos. Esta preciosa música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Ha sido a oyente cada semana de este bellísimo espacio musical, pues me hace mucho bien. Mis felicitaciones y oraciones para todos los que cada semana se unen a este proyecto, iniciado por el Padre Brasesco. Incansable trabajador en la obra del Señor. Muchas bendiciones y luz para todos. Beatriz Puerta desde New York. Gracias Beatriz también. Bien, saludos desde Victoria, Entre Ríos, Argentina, mi pueblo natal. Nos dice gracias Padre Pedro por su vocación de hacernos llegar cada día algo nuevo que nutre nuestra alma. Este programa lo disfrutamos aquí en familia. Gracias nuevamente, nos dice Ale Rivero. Bueno, muchas gracias. Luego vamos a estar también con otros saludos y realmente esta posibilidad de conocer, valorar, apoyar a nuestros cantantes y músicos católicos. Fíjense que en nuestro programa, en lo que llevamos en estos 21 programas, hemos presentado más de 200 intérpretes. 200 prácticamente no hemos repetido nunca un intérprete. Fíjense la amplitud, la variedad de ritmos, de estilos, de temas, de las canciones. Y esto nos muestra también cómo Dios va obrando, dando su espíritu a tantos hermanos nuestros. Y lo que queremos nosotros es poder difundirlos, conocerlos y que estas canciones nos ayuden también a rezar a cada uno de nosotros. Seguimos con la música. Les proponemos ahora escuchar a un cantante puertorriqueño. Se trata de Quique López. Él nació en el seno de una familia que lo educó en los valores cristianos. A pesar de su condición de esclerosis múltiple, su salud no se ha deteriorado y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la música católica con una cantidad de producciones musicales. Este tema, compuesto por el mismo Quique López, fue estrenado el 23 de enero de este año con producción musical de Seferino Caban y se llama ¿Quién dice a mí? Desde pequeño mi abuela me enseñó a decir amén y sin saber lo que estaba diciendo lo repetía en cada oración, lo escuchaba de mi mamá, lo escuchaba de mi papá y yo repetía y repetía lo que oía. Amén Con el pasar de los años comprendí Lo que desde pequeño tantas veces repetí El significado de decir amén El compromiso de decir amén ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice amén? Amén Dímelo, dímelo, dímelo Pero que sea el grito de tu corazón ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice amén? Amén Dímelo, dímelo, dímelo Pero que sea el grito de tu corazón Oh, oh, oh De tu corazón Oh, oh, oh Pero que sea el grito de tu corazón El que dice amén El que dice amén confía en las promesas de Cristo Aun llevando día a día una pesada cruz El que dice amén reafirma la victoria de Cristo Y proclama la victoria de Cristo Y proclama la verdad que es solo por él Y en él se dice amén ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice amén? Amén Dímelo, dímelo, dímelo Pero que sea el grito de tu corazón Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Tomo el honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Tomo el honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén Dímelo, dímelo, dímelo Pero que sea el grito de tu corazón ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice amén? Amén Dímelo, dímelo, dímelo Pero que sea el grito de tu corazón Pero que sea el grito de tu corazón Pero que sea Pero que sea el grito de tu corazón Una hermosa canción llena de ritmo, llena de vida de Quique López, ¿Quién dice amén? Y de Puerto Rico nos vamos ahora a Costa Rica para escuchar a Ruach Band. Ellos son una banda católica que nace en el año 2019 con el propósito de llevar la buena nueva a través de nuestra música. El Espíritu Santo es quien nos inspiró y no deja de dirigirnos aún en momentos difíciles, dicen. El soplo de Dios está presente en nuestras vidas. Esta canción nos habla del verdadero significado de nuestra existencia y la importancia de encontrar y reconocer nuestra esencia, para así compartir con nuestros hermanos la buena nueva, la acción del verdadero encuentro con Jesús. Letra y música de Alonso Barbosa y Luis Carlos Vargas, Arreglos y producción musical de Roberto Andrade. Fue estrenada en YouTube el 23 de noviembre del año pasado. Ruach Band y el tema Esencial. Hoy quiero que conozcan mi alegría Todo ha cambiado desde el día En que te abrí mi corazón Borraste en un instante mi pasado Por tu amor fui restaurado Aliviaste mi dolor Y la luz de tu mirada me alcanzó Y en tus ojos encontré inspiración Eres mi paz, mi razón, mi destino Más esencial que el aire que respiro Jesús 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 Borraste en un instante mi pasado Por tu amor fui restaurado Aliviaste mi dolor Y la luz de tu mirada me alcanzó Y en tus ojos encontré inspiración Eres mi paz, mi razón, mi destino Más esencial que el aire que respiro Jesús 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 Tú mi refugio, mi abrigo Mi luz y mi salvación Tú Tú mi lugar preferido Mi fuerza y mi canción Eres mi paz, mi razón, mi destino Más esencial que el aire que respiro Jesús 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 Eres mi paz, mi razón, mi destino Más esencial que el aire que respiro Jesús 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 Eres mi paz, mi razón, mi consuelo El que me cuida, el que guarda mis sueños Jesús 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 Hoy quiero que conozcan mi alegría Ahora tengo nueva vida Desde que te conocí Escuchábamos desde Costa Rica Rubach Band y este hermoso tema esencial Y atención, tenemos para ustedes una novedad, una invitación también Se trata de una propuesta de formación para músicos católicos El CELAM, el CEBITEPAL, que es su centro de formación Va a realizar en febrero del año que viene, del 2024 Este encuentro, este curso presencial Que es el primer curso latinoamericano y caribeño de formación Llamado Músicos para una iglesia en salida Allí están viendo ustedes La promoción Contará con Importantísimos formadores Pablo Martínez desde Argentina John Carlos desde República Dominicana Ni más ni menos El padre Fidel Oñoro de Colombia Tan reconocido biblista Que va a iluminar precisamente desde ese aspecto La reconocidísima cantante Cisa Fernández de Brasil Al igual que el padre Jao Carlos Almeida Conocido como Joasinho desde Brasil Muy ligado también al padre Ceciño Estarán presentes en la formación Musical, de producción, de temas Para estos días Quien les habla también Estaremos compartiendo todo el aspecto de la iglesia sinodal La parte eclesiológica Nos estará acompañando Juan Delgado Desde Venezuela Que vive en Estados Unidos Ustedes saben Juan Delgado es ganador del Latin Grammy a música cristiana La verdad es que será también un honor contar con su presencia Y el conocido Pacho Bermeo Francisco Pacho Bermeo de Colombia Que también nos ayudará a guiar y poder conducir este encuentro Durante estos varios días que vamos a compartir Del 19 al 24 de febrero Así que si cuentan Tienen Primero si cuentan Los músicos católicos con Intención de De formarse De participar Esta es una gran oportunidad Para encontrarse también con otros músicos Y con reconocidos Intérpretes Compositores Que pueden iluminar mucho Sobre el ministerio que van desarrollando También si ustedes conocen En sus parroquias En sus comunidades Músicos Intérpretes Y que quieran formarse Que quieran seguir creciendo Como respuesta A la vocación Al llamado de Dios En este ministerio Esta es una excelente oportunidad Precisamente para encontrarse con Músicos De toda América Latina Y el Caribe Y de esa manera entonces También Crecer juntos En esta En este ministerio Así que Atención Daremos más detalles En nuestro programa Pero ya pueden encontrarlo también Allí en la página del Cevitepal En celan.org Toda la información Sobre este curso Y ya la preinscripción Porque por supuesto Hay cupos limitados Será un encuentro presencial En la sede En la casa del Celan Y por lo tanto Se tendrá un cupo particular Vamos a seguir con la música entonces En nuestro programa Y vamos ahora a compartir A el dúo Ecos Es un dúo católico Conformado por Dani Herrera Y Kelly Benavides Con el deseo Y la misión De evangelizar a través de la música Llevar a Jesús Por medio de melodías Experiencias Y testimonios A los corazones Necesitados De su amor Esta canción Esta canción Es letra y música De Daniel Herrera Y Kelly Macarena Benavides Que también la interpretan Arreglos y producción musical De Roberto Andrade Fue estrenada Hace algunos días Nada más También es otro estreno Para nuestro programa El 18 de agosto pasado Y se llama Eres Santo Y juntos proclamar Que eres Santo 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 Señor Que eres Digno 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 De honor Que eres Santo 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 Señor Que eres Digno 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 De honor Dios de la creación Jesus Mi buen pasor Venimos a adorar ojos y juntos proclamar Amar Que eres santo, santo, santo Señor Que eres digno, digno, digno de honor Que eres santo, santo, santo Señor Que eres digno, digno, digno de honor En tu presencia estaré Allí ya no hay que temer Contigo todo es posible De tu amor cantaré En tu presencia estaré Allí ya no hay que temer Contigo todo es posible De tu amor cantaré En tu presencia estaré Allí ya no hay que temer Contigo todo es posible De tu amor cantaré En tu presencia estaré Allí ya no hay que temer Contigo todo es posible Que eres santo, 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 santo Señor Que eres digno, digno, digno de honor Que eres santo, 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 santo Señor Que eres digno, digno, digno de honor Que eres santo, santo, santo Señor Que eres digno, 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 digno de honor Que eres santo, santo, santo Señor Que eres digno, digno, digno de honor Dios de la creación Jesús mi buen pastor Hermosa canción del dúo Ecos Que como les decíamos Fue estrenada hace algunos días Nada más el 18 de agosto En la plataforma de Youtube El tema Eres Santo Y ahora vamos nuevamente a Colombia Para escuchar a Efraín Rivera Con una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe Nos dice él para que en nuestra noche oscura del alma Sea ella con las estrellas de su manto Quien nos guíe en el camino de regreso a Dios Efraín Rivera que interpreta esta canción Junto a Eloy Baeza Es un cantautor católico colombiano Residente en la ciudad de Palmira, Valle de Cauca Y es también diseñador y editor de video católico Fue compuesta por él mismo esta canción Que se llama Manto de Estrellas Niña María Voy en la noche siguiendo tus huellas En la penumbra Alumbras mi camino con centellas Me llamas con tu Yo no sé vos Y mi lucero Te amo Para guiarme a mi Señor Y custodiar mi corazón Y custodiar mi corazón Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Y custodiar mi corazón Niña María En medio de batallas y de guerras Cuidas mi alma Para entregarle a Dios mi vida entera Me llamas con tu Me llamas con tu Tú se vos Con mi lucero Te amo Para guiarme a mi Señor Y custodiar mi corazón Y custodiar mi corazón Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Oh, 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 oh Doncella, protégeme con tu manto de estrellas Virgen María, bella doncella, protégeme con tu manto de estrellas Virgen María, bella doncella, protégeme con tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Bajo tu manto de estrellas Nile María Voy por la noche siguiendo tus huellas Manto de estrellas Una hermosa canción que escuchábamos Interpretada por Efraín Rivera y Eloy Baeza Agradecemos a los amigos que, como hacíamos anteriormente Nos han escrito a través de YouTube Y los invitamos también a dejarnos sus mensajes Por aquí nos dice Margarita Valencia Qué hermosa canción Alma Que escuchábamos en el programa pasado Y a usted, Padre Pedro, por tan lindo programa Es una manera de evangelizar a través de la música Claro que sí Dios le bendiga en este proyecto que empezó Muchas gracias, Margarita Simplemente gracias Todo lo que hace por mí con este programa musical y católico Es impagable Nos dice Claudia Luna Emoción que me gana Acción a la que me mueve Amén Padre Pedro, muchas gracias También agradecemos a Albany Fripo Que habitualmente nos escribe también Desde la República Dominicana Otro mensaje Buenos días Muchas gracias por tan lindas melodías Que llegan al fondo del alma Y por darnos el título de la canción Y quien la canta Bendiciones Muchas gracias por el mensaje también Y por aquí alguien que nos dice Hoy por primera vez escucho el Pozo Música Gracias por este regalo Soy amante de la música católica Teresita Jesús Menéndez Muchas gracias Teresita Qué bueno Y ojalá puedas seguir escuchando el programa cada semana Seguimos también nosotros escuchando música Estos intérpretes y cantantes que nos hacen tan bien Porque nos evangelizan y nos traen la presencia de Dios A través de su música Vamos a escuchar ahora también a un intérprete y grupo colombiano Se trata de Fruto del Madero Esta canción fue estrenada el 23 de febrero de este año Y se llama Siento Cuántas veces me hablaron de felicidad Que podía encontrarla en la fiesta en el bar Al principio lo disfrutaba Y pensaba que me saciaba Pero en mí no encontraba jamás la razón Porque fue más profunda la desilusión Y el miedo de no ser un hombre nuevo Ahora siento que eres más que un sentimiento Tu plenitud más que un momento Porque no había nadie más contigo Yo descansé y siento Que tú te mueves en el viento Tanta soledad Tanta soledad me amaba Un abrazo que faltaba Y yo siempre lo suñiré Estaba muerta pero en ti volví a nacer Volví a nacer cuando tú me miraste y viste mi dolor Entendiste que soy frágil pero a ti no te importó ¿Quién diría que algún día yo podría conocer Un amor sin condiciones para volver a creer? Tú, tú, no me quieres soltar Te necesito a mi lado Porque a tu lado yo quiero estar Porque tú, tú, no me quieres soltar En el pasado fui esclavo Hoy de tu mano vuelvo a empezar Ahora siento que eres más que un sentimiento Tu plenitud más que un momento Porque no había nadie más contigo Yo descansé y siento Que tú te mueves en el viento Tanta soledad me amaba Un abrazo que faltaba Y yo siempre lo suñiré Estaba muerto pero en ti volví a nacer Y yo siempre lo suñiré Y yo siempre lo suñiré Y yo siempre lo suñiré Y luego de esta preciosa canción nos vamos a Venezuela Para escuchar un tema con un ritmo particular Se trata de una fusión entre tambor patanemo y pop Es el cantautor Jesús Guedes de Venezuela Fue estrenada esta canción el 13 de febrero del año 2022 Con letra y música del propio Jesús Guedes Y producción musical de Wilfredo Flores El tema se llama El no es igual Y es que mi rey es diferente a los demás Su reinado es de servir y amar, servir y amar Su lógica no es igual a la tuya y la mía Su poder de rey es el de amar y perdonarte aunque hayas hecho mal No es igual a la tuya y la mía Y sé que es más feliz que el sirve y dar Y no el que tiene y tiene y tiene más No es igual a la tuya y la mía No es igual a la tuya y la mía No es igual a la tuya y la mía No es igual a la tuya y la mía Por eso Dios lo exaltó Y le dio el nombre sobre todo nombre No es igual a la tuya y la mía No es igual a la tuya y la mía No es igual a la tuya y la mía Si quieres ser el más grande Y me odia, me insulta o grita No es igual a la tuya y la mía Si quieres ser el más grande a este pequeño Y sigue a los demás No es igual a la tuya y la mía Por eso ante Él me inclinaré Y diré que es nombre sobre todo nombre Sobre todo un nombre Sobre todo un nombre Sobre todo un nombre Y nuestra última canción para hoy es con el Padre Jota Que ya lo hemos escuchado en nuestro programa Pero en esta oportunidad junto con varios intérpretes chilenos ¿Por qué? Porque este tema que fue estrenado el 12 de octubre del año pasado Es un himno que él compuso para animar el proceso sinodal en su país en Chile Tuvo el honor y la alegría de que grandes voces de Chile se sumaran Para hacer de este canto también un proceso sinodal Busquemos camino, así se llama la canción Pretende ser un himno que acompañe y anime el caminar de la iglesia chilena y del mundo A dar pasos importantes renovando la iglesia Pero sin dejar de ser iglesia Participaron Cristóbal Fones Locura de Cruz Marcela Gael Pablo Cifuentes También Fernando Leiva Por aquí estamos viendo Bueno, por supuesto, Patricia Ibarra Compuesto por el Padre Jota Aquí está el tema Entonces, busquemos camino Somos parte de la historia Que entre lágrima y desvelos Quiere transformar la herida Y tejer un nuevo día Codo a codo contigo La verdad y lo vivido No es en vano y se hace signo De justicia y pueblo unido Dignidad a grito Vivos sin miedo Construimos Envosquemos camino Seamos la fuerza Que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños Con amor y servicio Construyamos lo nuevo Como un nuevo sol Como un nuevo sol que sale Descubriendo un Chile vivo Date fuerte la esperanza Anima todo y da sentido Pueblo Dios va contigo Envosquemos camino Envosquemos camino Seamos la fuerza Que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños Con amor y servicio Construyamos lo nuevo Envosquemos camino Envosquemos la fuerza Que conduzca la vida Y que renueve la iglesia Enfrentemos los miedos Guardamos los sueños Con amor y servicio Seamos el pueblo Que camina siempre unido Dejando huellas Pa' los que vendrán Sanando días Y siendo mucho más fuerte Abrazando las penas Y siendo hermanos de verdad Ven, busquemos camino Ven, busquemos camino Ven, busquemos camino Ven, busquemos la fuerza De justicia y pueblo unido Sin miedo construimos Yo soy el camino La verdad y la vida Como dijo Jesús Seamos a mi luz Juntos con María, María Sin dejar a nadie atrás No, 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 no En el Espíritu Santo Somos un solo cuerpo Donde cada integrante Es importante Mirando hacia el futuro Y ando siempre pa' delante Confiando en el más grande De los grandes Jesús Ven, busquemos camino Ven, busquemos camino Construyamos lo nuevo Busquemos camino Ven, busquemos camino Ven, busquemos camino Ven, busquemos la fuerza De justicia y el pueblo unido Sin miedo construimos Oh, yeah Oh, yeah Ven, busquemos camino Y con esta última canción nos despedimos de nuestro programa de hoy Muchas gracias por habernos acompañado Esperemos que estas canciones hayan sido para ustedes también Una fuente de encuentro con Dios Un medio para poder rezar Para poder también acercar nuestra vida al Señor a través de ellas Como siempre los invito a que me sigan en las redes sociales En Facebook, Instagram, en Twitter En las distintas redes Me encuentran como Pedro Brasesco Allí cada día compartimos la Palabra de Dios con su meditación También una reflexión tomada del oficio de lectura Y por supuesto nuestro programa Y otras novedades cada día Nos vamos, muchísimas gracias Que tengan una excelente semana Que Dios y la Virgen los bendiga a cada uno de ustedes Y nos reencontramos dentro de siete días Aquí en El Pozo Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!